Para hacer un chilito de molcajete se dice, allá quien sabe como le dirán, aquí ya tengo los chilitos verdes que estoy moliendo para hacer la rica salsa, nomás que tengo gripita creo, los mojitos aquí. Están bien mojidos, ya le eché su sal, ahorita empiezo con los jitomatitos, los jitomates se echan aquí, están duritos pero así no para que salga bueno, el picoso no crean. A ver que se saborea con esta rica salsa, que a mi ya se me hizo agua en la saliva, mira nomás. Y ahorita unas tortillitas hechas a mano, unas memelas con quesito. No hay una cebolla ni un cuchillo. Aunque está muy temprano, no se van a comer bien porque está muy temprano. Acá ya son las nueve, ya han estado el señor y mi hijo. A ver, ahorita he hecho unas memelitas que se dicen. Aquí quien sabe ya pues, no se. Espira. Que rico. A quien se le antoja esta rica salsa y cosita. Para acompañar con los frijolitos o hasta con pura tortilla. Pero tortilla calientita. Puede reemboler, está muy durito. Pero así es esta rica salsa, Marta Jadita. La cebolla. Este. A había morido. Ya el comal está listo para echar tortilla y las memelas. cebollita para que esté más sabrosita la salsa esté sabrosa picándole cebollita así lo hacemos aquí pues aquí en el rancho nosotros y vieran vengan a probarla ya cuando venga el maridito ya está la salsa ya no más hace falta una buena hambre bueno se terminó, llévatela a ponerla en la mesa para ya prepararla rica tortillas la masa para echar la rica memela que se dice aquí que algunos le decimos quebrada quebrada otros dicen memela quebrada porque la quebramos con las muelas o que? pues yo creo, miren unas memelitas ricas bien gorditas para 100% de puro maíz aquí mira muchos que están allá de mi rancho a lo mejor pues les antojan y quieran venirse a aquellos que sufren la hambrita que les van a antojar me gustarían una memelita con el chilito y el quesito, a ver está ahí el quesito que ya le dio hombre que bien se voltea saluditos para todos, nos vemos en una próxima transmisión adiós 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 adiós